¡Voy a cantar un corrido de la traición insensata en que se perdió el caudillo! Don Emiliano Zapata fue en el año diecinueve, mismo de mil novecientos, y era en el nueve de abril, ¡Cuándo sucedió el suceso! Salieron de Tepalcingo con rumbo hacia Chinameca. Zapata iba con Guajardo por creer que era hombre de veras. Zapata dijo a Guajardo, ¡Normiré en agua de patos! ¡Usted con lo de su mando siga a San Juan Chinameca! ¡Está muy bien mi general! ¡Allá le tengo el regalo de cinco mil balas más! Zapata durmió esa noche con la dueña de su amor, que andaba también peleando para la revolución. Despertó sobresaltado en la madrugada y le dijo, ¡Se me afirmó que andaba cerca el enemigo! ¡Ayer te avisé que tengo el negro presentimiento de que te quiebre el gobierno! ¡Vete lejos de estas tierras antes de que sea tarde! ¡Pues si te quiebra el gobierno, los indios se mueren de hambre! ¡Ya estás como la mujer que por creer que le mataban vino te dejó a un player! ¡Esas son supersticiones que nadie en debe creer! Guajardo es de pantalones, ¡y con él voy a vencer! ¿Ya viste como quebró la gente de Barsen a Santiago? ¡Y solo un macho de temple tiene un igual proceder! Montado en un alazán que le regaló Guajardo, Zapata se fue a San Juan con cincuenta de su mando. Con una ametralladora y doscientos bien armados, Guajardo estaba en la hacienda disque hablando con palacios. Llegó el capitán Castillo diciendo al jefe Zapata que para que diera el parque era mejor que pasara. Contestó Zapata entonces, ¡Voy a ver al coronel! ¡Que vengan no más diez hombres! ¡Nada puede acontecer! Cuando el precioso caballo, ya la hacienda caminó. Cuando el clarín dio tres veces la llamada de atención. Entraba el héroe a la hacienda, y una descarga lo huyó, en lugar de saludarlo. ¡Esa tropa lo mató! ¡Esa tropa lo mató! Y enfundada su pistola también ahí se manchó. Ahí Naiden tuvo tiempo de poderse defender. Guajardo acabó con todos a los que dijo querer. Así cayó en la emboscada de Jesús María Guajardo, el gran general Zapata, que era un apóstol honrado. Pablo González pidió que ascendieran a Guajardo, y Carranza lo nombró general divisionario. Al día siguiente, los indios vieron su jefe ya muerto, y el corazón en un puño se quiere salir del pecho. Carranza le dio a Guajardo por la muerte de Zapata, además de dicho grado, cincuenta mil pesos plata, los periódicos dijeron. ¡Ya mataron a un bandido! ¡Ya mataron a un bandido! Pero los indios lloraron la muerte de un caudillo. Solo mi pueblo explotado y que aún sufre la opresión, pudo saber que Zapata era de un gran corazón. Enterraron a Zapata en una profunda tumba, pues creíban que se saldría para volver a la lucha. Quedaba viva en los indios la verdad de su palabra. La tierra no pertenece más que a aquel que la trabaja. Nueve años luchó Emiliano por el ideal atarista, y jamás tembló su mano cuando exigió la justicia. Y aquí se acaba el corrido de la traición insensata. Te acabo con el caudillo, don Emiliano Zapata. Proletario vea la lucha no para encumbrar a nadie. Proletario vea la lucha para elevar a tu clase. Estas palabras las dijo noble revolucionario, Flores Magondi apellido y su nombre es Ricardo. Hizo la revolución junto a otros mexicanos y palabras que él dijo, yo se las diré cantando. Como sincero homenaje a Flores Magón Ricardo. Se nos quiere someter a puñal y con balazos. Insensato es responder con el código en la mano, sometámoslos también a puñal y con balazos. Mexicanos a la guerra, nuestras melenas al aire, que impacientes nuestros rifles en el escondite yacen. Para lucir altaneros bajo el sol de los combates. Como él nunca cambió sus ideales libertarios, a pesar de las prisiones, los tormentos y los años. Cobardemente los yanquis sin piedad lo asesinaron. Murió siendo un anarquista con la frente muy en alto. Siempre fiel a sus ideas y luchando apasionado. En la cárcel escribió a manera de pitafio. Aquí ya sea un soñador o un loco cuando muera, algunos quizá dirán. Pero no habrá quien se atreva a decir ya sea un cobarde y un traidor a sus ideas. Música Ciento veinticinco sardos de esos que defienden hoy. El latifundio del rico llamándolo institución. Ametrallaron rabiosos la guerrilla popular. Y desgajaron con balas una esperanza rural. El veintitrés de septiembre muy presente tengo yo. Año del sesenta y cinco en madera sucedió. Casi por la madrugada el cuartel se estremeció. Arturo Gamis llegaba con los hombres que escogió. Música Portaba rifle muy bueno, carabina militar. Una granada en la mano y la confianza de ganar. Y la revolucionaria estremecía su corazón. Porque la reforma agraria era burla en la nación. Arturo Gamis le dijo al campesino del lugar. Por los caminos legales tierras no te van a dar. Se acapararon la tierra los borunda y alemán. Toma tu rifle y pelea como lo hacen los gaitán. Lo persiguieron soldados y Arturo los desarmó. Y por dos veces yo supe que encuerados los dejó. Ya se traía bien cansado al gobiernito de Giner. Porque su causa era justa y por ser más hombre que él. La concesión que el gobierno alemanista dio a Tuller. Para que explote los bosques de Chihuahua, mire usted. Como ha dejado sin tierra al campesino del lugar. Y a Tarahumora y a Elfima no se cansan de explotar. Por eso es que Pablo Gómez no se pudo contener. Pronto se fue pa' la sierra para nunca más volver. Pablo murió con Arturo asaltando ese cuartel. Su rifle fue poca cosa para un corazón como él. Adiós, doctor Pablo Gómez. Adiós, doctor Pablo Gómez. Adiós, Salomón Gaitán. Adiós, Valdirme y Quiñones. Ya no los perseguirá. Adiós, Emilio y Antonio. Adiós, Emilio y Antonio. Y el que no supe quién fue. Arturo Gámez no ha muerto. Y ustedes saben por qué. Adiós, Emilio y Antonio. Le duele en el diente la muerte de Jaramillo. Y van muy bien disfrazados los malditos asesinos. Los malditos eran soldados de línea vestidos de campesinos. Campesino, zapatista, obrero, de la labranza ya está sonando el clarín para tomar la venganza. Como él estaba durmiendo no se pudo defender. Le mataron a sus hijos y también a su mujer. Cayó abatido a balazos ese líder campesino. En el palacio central se burlaba el asesino. Tres jinetes en el cielo, cabalcán con mucho brillo. Y hoy esos tres jinetes son. Y zapata y jaramillo. Y hoy esos tres jinetes son. Gracias, San Sufín. Y hoy esos tres jinetes son. Y hoy esos tres jinetes son. Y hoy esos tres jinetes son. ganando el clarín, para tomar la venganza. Tres jinetes en el cielo, cabalgón, con mucho brillo, y esos tres jinetes son, que es zapata y caramillo. El 23 de septiembre, año del 65, en Chihuahua unos muchachos, se lanzaron decididos, a luchar por los derechos, de todos los oprimidos. Eran trece, ocho cayeron, durante aquella jornada, que señala un camino, para construir su patria, a la masa empobrecida, campesina y troletaria. El gobierno, dijo que eran, locos mal aconsejados, y como torpe venganza, en un gesto inhumano, sin el último cobijo, a una fosa los echaron. Poderosos, opresores, terratenientes y ricos, en la tumba insultaban, a los jóvenes caídos, pensando que, con su muerte, su causa, habían vencido. Cuando se lleva en el alma, convicciones muy profundas, cuando toda la conciencia, a la realidad impugna, ya no se piensa en la vida, solo se piensa en la lucha. Y entraron, al combate, sin temblores y sin miedos, y su sangre generosa, en la sierra la vertieron, para sembrar la esperanza, de un futuro justo y bueno, su empeño, su firmeza, su profundo amor al pueblo, los llevó al sacrificio, pero ellos no están muertos, en la luz de sus principios, siempre seguirán viviendo. Vuela, vuela, palomita, sin descansar un ratito, vuela y dile a las muchachas, de la normal de Saucillo, que cayó, que cayó, que cayó, que cayó Pablito Gómez, su profesor más querido, luego rianuda a tu vuelo, entre los verdes nogales, y verile a los muchachos, de la normal de Salaises, que cayó Miguel Quiñones, defendiendo sus ideales, y cruzando, por las sierras, y por todos los lugares, que peleando por el pueblo, sosteniendo sus verdades, con las armas en la mano, también cayó Arturo Gamis, después volando muy alto, ve y sacude las conciencias, para que nunca se olvide, ni se borre, ni se pierda, la razón que defendieron, los martires de madera. Genaro Vázquez, antorcha del guerrillero, Seguiremos en la lucha, por nuestra liberación, ¡Viva la revolución! Voy a cantarles las coplas, del valiente guerrillero, que buscaba libertad, en la sierra de guerrero, tu nombre quedó grabado, en las mentes mexicanas, ¡Que viva Genaro Vázquez, viva la revolución! ¡Generaro Vázquez, antorcha del guerrillero, seguiremos en la lucha, por nuestra liberación, ¡Viva la revolución! La lucha apenas comienza, ya lo dijo el guerrillero, libre será nuestro pueblo, comenzando por guerrero, Comandante Vázquez Rojas, tu idea quedó flotante, en el ambiente corrupto, de todos los gobernantes, ¡Generaro Vázquez, antorcha del guerrillero, Seguiremos en la lucha, por nuestra liberación, ¡Viva la revolución! Con cabaña seguiremos, la lucha que tú iniciaste, ¡El camino no perdemos, no vamos a defraudarte, camarada guerrillero, tu muerte no ha sido en vano, seguiremos combatiendo, con el fusil en la mano, ¡Generaro Vázquez, antorcha del guerrillero, seguiremos en la lucha, por nuestra liberación, ¡Generaro Vázquez, antorcha del guerrillero, ¡Generaro Vázquez, antorcha del guerrillero, Este es el corrido de un hombre valiente, este es el corrido que quiero cantar. Muy dentro en la sierra me espera su gente, sin saber que nunca podrá regresar. Murió como mueren los hombres valientes, con su arma en la mano, en el otatán. Tierra de sus padres, tierras guerrenses, cuna de bravados que saben amar. Lucio, para unos cuantos tú estás muerto, mas tu pueblo te recuerda, en el corazón de los pobres seguirás viviendo. Amaba a su pueblo, entrañable lente, unió la justicia con un noble ideal. Palabra y fusiles formaron sus leyes, su fin fue la muerte por no claudicar. Suspira el obrero, llora el campesino, por el negrosino de aquel diapatán. Hoy por las cañadas escucha la historia del hombre que quiso darle libertad. La historia del hombre que quiso darle libertad. En el cielo de guerreros, un lucero apareció que nos marcó el nacimiento de quien muriendo nació fue niño joven y hombre y Genaro se llamó varón de tierra caliente, hijo del sol y del mar tus ideas al matarte las echaron a volar como gaviotas errantes conciencia sanitará las playas de costa grande te recuerdan con amor cuando de niño jugabas silbando tu caracol después silbó la metralla y entregaste el corazón rezan las leyes cristianas que los hombres polvos son no ha de convertirse en polvo un hombre de tu valor polvor habrá de volverse que encienda la rebelión no ha de convertirse en polvo un hombre de tu amor que descansan son ellos porque no te verán más no saben que tu semilla ha empezado a germinar como una lágrima viva y un grito de rebelión porque toda tu grandeza no cabe en una canción solo podremos honrarte yendo a la revolución no ha de convertirse en polvo un hombre no ha de convertirse en polvo un hombre de tu amor no ha de convertirse en polvo un hombre de tu amor no puede convertirse en polvo un hombre de tu amor no ha de convertirse en polvo un hombre de tu amor no ha de convertirse en polvo un hombre ha creciado a mí, pero ya se acabó, te juro que se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, la paciencia se acabó. Por la buena o por la mala, por la mala o por la buena, por la buena o por la mala, por la mala, por la buena o por la mala. Tomaremos el poder y usted dejará el poder, porque es que sí, tomaremos el poder. Y que viva el mar, 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 y que viva el mar. Y los lacandones, y los lacandones, y los lacandones, y los lacandones, vivan las fuerzas armadas de liberación, vivan las fuerzas armadas de liberación. ¡Ahí viene la fuerza del pueblo! ¡Cuidado! ¡Cuidadito! Y la paz, y los lacandones, y los lacandones, vivan las fuerzas armadas de liberación, vivan las fuerzas armadas de liberación. Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó. Más volvemos de cantar, tela pero tinta dura, mira tú lo que quedó Pero ya se acabó, muchacho ya se acabó, se acabó, se acabó, se acabó Yo juro que se acabó, por la buena o por la mala, por la mala o por la buena Por la buena o por la mala, por la mala o por la buena, por la mala o por la mala Tomaremos el poder que sí, tomaremos el poder yo sé, que para el poder murier Y que viva el FRAP, y que viva el FRAP, que vivan las FARC, que vivan las FARC Y el partido de los pobres, y el partido de los pobres, y el partido de los pobres Vivan las Fuerzas Armadas de Liberación, vivan las Fuerzas Armadas de Liberación Se acabó, se acabó, muchacho ya se acabó Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó La guaracha se acabó, si no te gustó, ni modo, esto no les gusta a todos Si no te gustó, ni modo, esto no les gusta a todos Pero ya se acabó, muchacho ya se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó Ya se acabó, ya se acabó, ya se acabó